qué onda mis amigos estamos trabajando pero ya se venía una tormenta buena ayer vamos a ir ya el logo no se puede trabajar así estamos quebrando aquí mira se venía una tormenta buena amigos vinamos aquí en la lora a ver aquí andamos estamos aprendiendo amigos tenemos en la lora ese ya lo podemos manejar nos falta aprender a manejar este nos falta aprender a manejar este excavadora pura máquina amigos estamos en Casper, Wyoming con otras máquinas muchas máquinas que no hay quien las maneje así que se está contratando personal aquí en esta compañía si usted quiere trabajar y quiere aprender vengase de ayudante y después aprende está contratando a 18 la hora para empezar tres meses automáticamente le suben el sueldo suben el sueldo en tres meses amigos o en dos meses creo le suben a 20 y después si va aprendiendo a manejar máquinas ya le pagan más aquí mucho trabajo siente que desde Casper, Wyoming saludos ahí estamos saluditos suscríbanse al canal denle like ya llegamos a los 230 suscriptores rápido va para arriba sigan suscribiendo y compartiendo denle dedito arriba amigos saludos 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 Gracias.